Un total de 130 salvadoreños que quedaron varados en Panamá y más de 50 en Belice fueron repatriados con la ayuda del Banco Cuscatlán y Cisa Seguros. Las empresas cubrieron los gastos aéreos, impuestos y el alojamiento de los con nacionales en los países centroamericanos. Estos salvadoreños, muchos de los cuales ya por el tiempo que habían tenido que estar fuera del país, tenían muy escasas posibilidades de poder costearse el viaje de regreso a El Salvador. Algunos de ellos con familias. Gracias al Banco Cuscatlán que nos ha patrocinado la estadía en el hotel Comida, porque ya que cuando quisimos pasar vía terrestre se nos cerraron las fronteras, eso fue una odisea a la que hemos vivido. Ambas empresas mantuvieron contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que los salvadoreños fueran asistidos en el país centroamericano, además de coordinar con Cancillería su retorno. Hemos trabajado esto muy de cerca con la Cancillería de la República y con la Embajada de El Salvador en Panamá, y nos complace muchísimo el contribuir de esta manera a favorecer a algunos de los salvadoreños que más nos necesitan en estos momentos. Banco Cuscatlán y Cisa Seguros enviaron a los con nacionales equipo de protección y a su arribo a El Salvador fueron recibidos con un kit personal de prevención. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.